La nueva red Wi-Fi municipal que presentamos hoy va a estar disponible en los edificios municipales y sustituida a la antigua red Wi-Fi, que estaba soleta y no tenía los niveles de seguridad, comodidad y ni velocidad deseados. Esta nueva red tiene las siguientes características. Es abierta con acceso gratuito de dos dispositivos por usuario, permitiendo darse de alta con correo electrónico, números de teléfono móvil o con la cuenta de Google, Facebook o Twitter. Es segura y confiable, ya que se ha requerido que el equipamiento instalado sea del catálogo de productos de seguridad, de las tecnologías de la información y la comunicación, realizado por el Centro Criptológico Nacional. Y de altas prestaciones, esta red está compuesta por un total de 21 puntos de acceso de primer nivel tecnológico y está unificada, teniendo todo el control de acceso centralizado en un único portal cautivo, accesible desde la página web wifi.molinadesegura.es. A partir de hoy ya está instalado en todos los edificios públicos municipales, en todos. En todas las aulas de estudio, en todas las bibliotecas, en la casa con sectoría, en el cuartel de policía local, en el edificio de urbanismo, en el edificio de jardín que encontramos ahora mismo, y en todos. En cualquier edificio, y es muy importante, cualquier usuario que se adapte en cualquier edificio, puede utilizarla en otro punto de la red, en otro edificio público, sin tener que darse de alta de nuevo.